El 28 de junio se estabilizó el precio de las gasolinas extra y ecopaís en Ecuador, medida que acompañó la decisión gubernamental de entregar una compensación económica para el transporte de taxis, trisimotos y camionetas comerciales. El diésel que sigue subsidiado está para los agricultores, para los transportistas pesados. El gas también se mantiene subsidiado. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en una entrevista en TC Televisión de este lunes, mencionó que hasta el 5 de julio el 50% del gremio de transportistas se ha registrado en la plataforma para recibir la compensación. En el primer corte que se hizo para el primer pago del primer mes fueron cerca de 24.000. Eso quiere decir que más o menos se ha duplicado desde el 24 de junio hasta la fecha. El pago referencial para cada tipo de transporte es taxi convencional y taxi ejecutivo 156 galones por mes, transporte de carga liviana y mixta 145 galones por mes y comercial trisimoto y mototaxi 90 galones por mes. Una placa al año ha tanqueado 128.000 galones, 123.000 galones con la misma placa de extra. El mismo con el motor a gasolina, 3.000 galones a diésel y 2.000 galones de Ecopaís y de Super. Las autoridades señalaron que los controles terrestres y marítimos se incrementarán y se sancionará a aquellas personas que estén mal utilizando los recursos. Y todas las personas involucradas en estos casos van a terminar presas. El registro para los transportistas continuará habilitado. En el primer corte el gobierno entregó cerca de 957.840 dólares. Sofía Vintimilla, Noticias 7.